Ejercicio, Beatriz Rosado Truco, los más importante es beber mucha agua, hacer mucho ejercicio e hidratar la zona. Muévete, Antonieta Caloyero mi truco, que no es truco, consiste en andar todos los días una hora mínimo, beber mucha agua, y sobre todo una alimentación sana. ¿Qué es el truco? Desayunar, beber un vaso de agua, preferiblemente tibia, para ayudar a limpiar y desintoxicar. Al finalizar la ducha, intercambiar agua fría y caliente en las extremidades inferiores para mejorar la circulación. Masejar con conguante de bolas, las zonas afectadas con crema específica. Beber muchos líquidos, infusiones, agua, etc., celulitis fuera, Josefina Inés Monforte, evitar los alimentos grasos y el exceso de calorías. Evitar salsas de composición desconocida. La única grasa permitida es una cucharadita de postre de aceite de oliva cada dos días en la ensalada. Evitar el gas y la cafeína. Preferir las frutas cítricas. Sustituir el pan blanco por dos o tres cucharadas de avena. Es conveniente ingerir productos dietéticos que contengan hierbas que ayuden a drenar los líquidos y a quemar las grasas. Evitar las prendas muy ajustadas que dificulten la circulación. Realizar ejercicio aeróbico diario. En la ducha pasar de temperatura caliente a fría sobre las piernas. Utilizar alguna crema anticelulítica aplicándola en sentido ascendente desde los tobillos hasta la cintura incidiendo en aquellos lugares donde exista mayor acúmulo de brasa. En los casos muy graves se puede acudir a la clínica de medicina estética. Es importante en todo caso la constancia. Todo filtrado, Juana Hernández, truco, tengo 52 años y casi no tengo celulitis, y la que tengo es a veces por comer en la calle y tengo sobrepeso. Mi truco es comer de todo limpio, la comida y hasta los hielos los hago con agua filtrada. Si todo lo que ingieres está bien limpio no tendrás celulitis ya que no tendrás casi toxinas en el cuerpo. Toda comida debe hacerse con agua filtrada, avellanas para el masaje, lourdes dinares, truco, para ayudarnos en los masajes, si no disponemos de ningún artilugio, podemos fabricar uno casero utilizando una bolsita de algodón rellenada con un puñado de avellanas. Nos ayudará a masajear la zona con celulitis, ayudando a penetrar la crema que nos aplicaremos a continuación. Sin celulitis con papaya, Carmen Castaño Truco, hazte con una papaya. Aprovecha todas sus vitaminas para comértela, pero coge el hueso que es grande, y frótate la zona afectada de celulitis con un poco de paraya chafada. Si eres constante cada día unos 10 minutos, notarás una mejoría enseguida, y si a eso le sumas 2 litros de agua mejor todavía. Cambios de temperatura, Teresa Hernández, truco, darse duchas de agua fría alternando con agua caliente en la zona con celulitis y en forma circular, después aplicar en dicha zona aceite de almendras dulces o aceite de rosa mosqueta con masajes circulares. Sin grasa, Macarena Rosendo Truco, dieta baja en grasas y deporte. Sencillo, Yolanda García, truco, mantener siempre un peso, no bajar ni subir excesivamente de peso, y una buena crema. Ducha tonificante, Ana María Moreno Truco, cuando me ducho masajeo mi piel en círculos, alternando agua fría y muy caliente, y si no tengo exfoliante utilizo sal fina, la piel queda suave. Exfoliar, hidratar y tratar, buena alimentación y ejercicio, Ana Belén Avellan, truco, Mi consejo es realizar una buena exfoliación natural con azúcar, y aceite de oliva y luego aplicar un tratamiento anticelulítico. Siempre hay que acompañar estos pasos con algo de ejercicio y buena alimentación. Vinagre de manzana, cítricos y poca sal, Virginia López Truco, tomar, a media mañana, 3 cucharadas de vinagre de manzana diluidas en medio vaso de agua. También comer cítricos en abundancia y reducir el consumo de sal. Masaje profundo, Pilar Ortiz Truco, después de ducharme me hago un masaje profundo en las piernas con la crema hidratante desde las rodillas hacia arriba, terminando hasta la cintura. Haciendo círculos ascendentes. Spinning para fortalecer, Laura Rovira, truco, en realidad no es ningún truco, es un beneficio del deporte, en especial del spinning, es lo mejor para fortalecer, quemar grasas y para quitar la piel de naranja. Funciona a la perfección. Agua helada, rocío o molina truco, darme baños de agua helada y cuando salgo me pongo hielo, me queda una piel super suave. Ejercicio, cuidar la alimentación y beber agua, no usar prendas ajustadas y vida sana. Ana Isabel Varela truco, estoy estudiando el ciclo superior de estética, así que yo sigo unos trucos creo que de lo más acertados para este caso, hacer ejercicio, pero en su justa medida, ya que si nos pasamos provocamos un aumento de la aparición de esta alteración, beber 1,5 litros de agua aproximadamente, evitar la sal, el tabaco, el alcohol, los dulces, las grasas. Y pasarnos a las frutas, las verduras, las legumbres. Descansar bien, no usar prendas ajustadas, y llevar una vida lo más tranquila y sana posible. Regímenes dietéticos, Julia López, truco, se recomienda combinar los regímenes dietéticos con la práctica de ejercicios, masajes y otras técnicas de medicina alternativa. Los pacientes con celulitis deben tomar una dieta similar a la que se recomienda para la población general. Masajear la zona, Silvia Jiménez, truco, masajear bastante tiempo la zona para que se rompan los nódulos. Agua fría, Débora Pérez, truco, es lo mejorcito para combatirla. Chorros de agua fría en círculos aplicados en las zonas en cuestión. Subir escaleras, María Ángeles Díaz, truco, en casa tengo escaleras y todos los días durante 15 minutos subo y bajo escaleras. Al principio me costaba un montón, y se me hacía muy pesado, pero a medida que veo los resultados, me he enganchado a hacer escaleras. Ahora no puedo pasar un día sin mis 15 minutitos. Ejercicio antes de dormir, Concepción Matías, truco, pues mi truco es subir y estirar las piernas una vez que estás en la cama y hacer movimientos rotatorios. Así estimulas la circulación. Exfoliación, Carmen Leiva, truco, cada día en la ducha exfolio bien mi piel y la dejo limpia seca antes de aplicar el anticelulítico dando un buen masaje para que penetre en la piel. Tomar infusiones drenantes, Raquel Tejedor, truco, tomo habitualmente té e infusiones con cola de caballo que me ayudan a drenar. Beber un mínimo de 2 litros de agua al día, Teresa, Garrobo, truco, elimina toxinas de nuestro organismo y por todos es sabido que es beneficioso para la salud en general. Anticelulítico casero, Sofía Esther Ruiz, no tires los pozos del café. Aplícalos masajeando en la zona afectada. Reducirás tu celulitis. Buenos productos anticelulíticos y constancia, Laura Fontecha. Alrededor de 2 litros de agua, agua, zumos, infusiones, caldos, mucha fruta y verdura y un poco de ejercicio, aunque sea caminar durante una hora, Paloma Montoya. Mucha agua fresca a diario, Noelia Muñoz. Infusiones drenantes, E.José Álvarez, truco, infusiones drenantes después de las comidas. Mucha agua, Belén Rufas, truco, agua. Beber mucha agua. Deporte, agua y cremas, Noelia Muñoz, truco, deporte, mucha agua y crema de forma regular efecto calor. Aplicar pozos de café, Olga Sierra, truco, reutilizar los pozos del café aplicándolos sobre las zonas afectadas con celulitis, y dejarlos actuar mínimo de 10 a 15 minutos. Ejercicio, alimentación y productos anticelulíticos, Roxana Pérez, truco. Ejercicio, buena alimentación, buenos productos que la combatan. Masaje exfoliante y beber agua, Vanessa Fadrique truco, pues mi truquito es un buen masaje exfoliante en la ducha con un masaje y beber mucha agua. Masajes, agua, deporte y alimentos desintoxicantes, Ana María Bonilla truco, masajear la zona durante la ducha con un buen producto anticelulítico, Beber mucha agua, practicar deporte y tomar alimentos que eliminen las toxinas. Ejercicio de piernas, Patricia Cardoso truco, hacer, mucho ejercicio de piernas para mantener la piel firme y tersa. Ejercicios y mucha agua, Karina Ceballo truco, el mejor truco es hacer ejercicios y beber mucha agua. Beber agua y caminar, Maribi López truco, tomar mucha agua y caminar al menos media hora a paso ligero. Mucho ejercicio, Jennifer Fernández truco, mi consejo es hacer mucho ejercicio. Comer bien y moverse todo lo posible, Leonor Mendoza mucha agua y masajes, Puri Fernández agua, ejercicio, dieta y chorros de agua fría, Alejandra Lobelle, truco, agua, ejercicio, dieta sana y para mi imprescindible, chorros de agua fría en las piernas y después, un buen anticelulítico. Vida sana y ejercicio, la mejor solución, Sonia Domenech dieta, beber agua, deporte y tratamientos, Isabel Rueda, truco, tener una alimentación variada, hacer deporte, beber agua, al menos litro y medio al día, y combinar todo esto con una buen tratamiento cosmético. A. Y ser constante. Beber mucha agua, Emma, truco, beber mucha agua, suena atópico pero tras dar a luz ha sido lo que ha conseguido que la controlara. No llevar ropa que apriete, Jayones ubicar hay hacer deporte a diario y beber mucho agua, Lorena Martín ejercicio y comidas con poca grasa y sal, Beatriz Calero truco, es muy importante comer menos sal en las comidas, hacer un poco de ejercicio aunque sea subir por las escaleras, no abusar de las grasas. Hacer deporte, Mericielo o Talvaro reducir el consumo de sal y azúcar, Isabel Olivan masaje con cepillo de cerdas, Yolanda retuerto truco, con un cepillo, de cerda firme y húmedo, frote las piernas rápidamente en dirección al corazón para eliminar y atenuar la celulitis. Ducha con chorros y crema anticelulítica, Rosario González truco, todos los días, en la ducha, aplico chorros de agua fría alternados con agua caliente y después aplico crema anticelulítica. Beber mucha agua y caminar media hora al día, Consolación Cejudo beber agua y masajes, Raquel Jiménez truco, paso 1, coger una media, calcetino similar. Paso 2, coger 5 o 6 nueces con cáscara. Paso 3, poner las nueces dentro de la media. Paso 4, mojar esto en vino blanco o tinto. Paso 5, dar masaje en la zona con celulitis con masajes circulares de abajo hacia arriba, en pocas repeticiones y bebiendo mucha agua veréis como funciona. Paso 5, andar todos los días, Cristina Castaño truco, andar todos los días una hora, el movimiento siempre es bueno para eliminar las grasas y los líquidos. Paso 6, deporte, infusiones y cremas, Mercedes Laborde, truco, lo que yo hago aparte de, hacer mucho deporte es tomar de verde infusión y probar todas las cremas que salgan. Paso 6, masajes con guante de crin, chelo molina truco, en el baño aconsejo darse masajes con un guante de crin. Beber agua en ayunas, Virginia López truco, beber agua en ayunas. Mi truco es este, nada mas despertarme me tomo un vaso de agua, así en ayunas, esto me ayuda a depurar mi cuerpo, y a hidratarme después de toda la noche, os lo aconsejo. Crema y masajes, Pilar Carmona truco, pues darme la crema y darme los masajes hasta hacerme un poco de daño es la única manera de que vaya desapareciendo. No usar ropa ajustada y bebe mucha agua, Montse Fernández llevar una alimentación sana y andar mucho, Ana Isabel Domínguez dieta pobre en grasas y caminar mínimo 30 minutos al día, Noelia Abad ejercicios, masajes, agua fría y caliente, Irene Calle truco, mi consejo para eliminar la celulitis, hago ejercicios y me hago unos buenos masajes en la zona piel de naranja, Con una esponja vegetal y me paso agua fría y caliente para mejorar la circulación sanguínea. Duchas frías, Gloria Iglesias beber agua, Carolina Cantero buenos masajes anticelulíticos ayudadados de una buena crema, mucha agua y ejercicio, Sonia González beber mucha agua y comer mucha piña, Mertxe Jorge Navarro masajes, ejercicio y gel, de masaje anticelulítico, Ana Núñez truco, combinar el gel masaje anticelulítico Arco Pharma con las cápsulas y una hora de ejercicio diario. Café para combatir la celulitis, Carolina Jiménez truco, café para combatir la celulitis. Usar una esponja vegetal para frotar los granos de café sobre las áreas con celulitas del cuerpo. Una vez que hayas cubierto tu piel con los residuos de los granos de café, envuelve las áreas tratadas con un film plástico. Esto servirá para desintoxicar la piel. Dejar actuar de 5 a 10 minutos. Quita el film, quita los restos de café y pégate una ducha. Masajear la zona con celulitis en círculos, María Llorente, pasear, pasear y pasear, Ir un celasarte hacer ejercicio, Inma Menacho exfoliar e hidratar, Juana Jesús Sosa truco, Usar el guante de crin antes del producto anticelulítico para que penetre mejor. Alimentos picantes, Maricruz Manteca truco, de vez en cuando como alimentos picantes, que ayudan a la circulación de la sangre. Masaje de aceite de coco y limón, Maricarmen Maroto truco, masaje de aceite de coco y limón, Mezcle 6 cucharadas de aceite de coco, 2 cucharadas de aceite de limón, y una cucharada de zumo de pomelo. Moje un guante de crin en la solución, y dese masaje en la zona de piel de naranja 3 veces por semana. Beber abundante agua, sac su bermejo truco, beber abundante agua. Beber 2 litros diarios de agua al día puede parecer exagerado, pero no lo es. Una vez te acostumbras, se convierte en algo de lo más saludable, para la celulitis y para el cuerpo en general, que nota la ingesta de líquidos transportando los nutrientes de las comidas más rápido alrededor del cuerpo, lo que hace, en resumen, que estemos más sanas. Beber abundante agua, Cristina Pérez. Escaleras y masajes linfáticos, Rubén Dueñas truco, hacer escalera y hacerse masajes linfáticos por lo menos una vez a la semana. Masajes con media y huesos, Begoña Oliver Truco, poner en una media, o bien huesos de aguacate, o nueces, hacerle un nudo a la media y con ello darse masajes en el lugar donde esté localizada la celulitis. Unos minutillos al día y perfectas para este veranito. Dieta mediterránea y agua, Jessica del amo truco, lo mejor es seguir una dieta mediterránea respetando el horario de comidas y el número, no picar entre horas, beber mucha agua y por supuesto pedir ayuda y consejo a profesionales. Productos específico y hacer bici, y maleón truco, El truco para no aumentar más la celulitis, es dejar la Coca-Cola, y aparte de, ponerte productos específicos, hacer cada día 15 minutos de bici, aunque sea estática, funciona. Hacer ejercicio y beber mucha agua, Tirza González nadar dos veces por semana y un baño turco a la semana, Victoria Alonso beber líquidos y andar, Carmen Galán truco, Todos los días madrugo media hora más de lo habitual, y me bajo dos paradas antes de la mía en el bus, así me esfuerzo a andar. Como me cuesta mucho tomar líquidos, hago caldos de verduras y los tomo como primer plato en la comida y la cena. Beber agua y hacer ejercicio, Patricia Vélez truco, Beber mucha agua y evitar alimentos que retengan líquidos y lo más importante, hacer algo de ejercicio, aunque, sea salir a andar durante media hora. Andar todos los días y ejercicios de piernas y trasero, María Asucción Garraleta truco, Yo, lo que hago todos los días es andar de una hora a hora y media, y luego hago ejercicios del culo y piernas en casa. Masaje con hueso de aguacate, Raquel Martínez truco, Meto en una media un hueso de aguacate, y me doy un masaje con él cada día y noto la piel más suave. Masaje con nueces, Eva María Díaz, truco, Darse un masaje con una media o calcetin relleno con nueces después de aplicarse la crema anticelulítica. Tratamiento completo, Susana Jimen, truco, Mis trucos para combatir la celulitis son, Beber mucha agua, un poquito de ejercicio, Guante de masaje exfoliante en la ducha y, por supuesto, Arcocel. Desde que lo probé, estoy encantada con los resultados. Ojalá pueda ganar el lote y seguir disfrutando de estos maravillosos productos. Exfoliar con guante de crin antes de hidratar, Alicia Fernández, truco, Antes de aplicar mi crema anticelulítica, Tanto por la mañana como por la noche, Me froto la piel con un guante de crin que activa la circulación, Lo que hace que los principios activos de mi anticelulítica sean más efectivos. Duchas de frío calor, fin azamor, truco, Duchas de agua alternando agua fría y caliente Para activar la circulación haciendo masajes circulares. Masaje con guante de crin y crema, Carolina Rodríguez, truco, Masajear la zona con el guante de crin mientras te duchas Y luego aplicar crema anticelulítica. Agua y pasear, Edurne Camacho, truco, Beber mucha agua y andar una hora al día. Ejercicio y crema anticelulítica, Mónica Rivas, truco, Un poco de ejercicio y un masaje diario después de la ducha con una crema anticelulítica. Agua, Ducha fría y crema, Inés Casa, Truco, Beber dos litros de agua al día, Darse una ducha fría y masajearse con una crema anticelulítica. Hacer mucho ejercicio Aurora Montoya, Masajes con guante de crin, Beatriz García, Truco, Una vez a la semana cuando me ducho me hago masajes circulares, En la zona afectada con un guante de crin. Pilling natural con sal marina y limón, Y.R.Biedma, Truco, Mi truco es muy sencillo, Utilizo sal marina a la que he dejado macerar con un poco de jugo de limón, Una vez seca la meto en un frasco de boca ancha, De modo que sea fácil coger un puñado de esas sales cuando estés en la ducha, Y antes de ducharte frotar con esas sales las zonas donde se tenga celulitis. Ese masaje al mismo tiempo que limpia la piel de impurezas tiene un efecto peeling. Una vez que has frotado la zona afectada te das duchas de agua caliente y fría, terminando el baño con la fría, la piel se queda suave, suave. Luego utilizo un gel frío de aloe vera que suaviza e hidrata la piel. Espero que os guste. Mi consejo es darme cada día crema anticelulítica, Irene Massive dieta sana y beber agua, Ejercicio, Exfoliar e hidratar, Julia Truco, Tomar 1,5 litros de agua al día, Evitar sal, Disminuir el consumo de café, Comer pocos fritos y poca grasa y tomar mucha fruta, Hacer ejercicio, Andar o coger la bici 3 veces por semana. En la ducha usar el guante de crin, Evitar el agua muy caliente e hidratarme, En verano dar largos paseos por la playa, Y loved it so much. Mucha constancia. Carolina Torres Truco, Creo que empieza con una buena alimentación, Algo de ejercicio, Y una buena crema con un buen masaje y sobre todo constancia, Mucha constancia. Jogging y crema anticelulítica, María José Iglesias Truco, Hacer jogging una media hora al día o días alternos y una buena crema anticelulítica como el gel Arco Pharma. Alimentación sana, Agua y ejercicio, Raquel Rucio, Truco, Llevar una alimentación sana, Beber mucha agua y hacer algo de ejercicio. Chorros de agua en spa, Ana Belén Rodríguez, Truco, Una de las cosas que he visto que daba resultado son los chorros de agua que hay en cualquier spa que tan de moda están ahora. Merece la pena ahorrar un poco y de vez en cuando darse un caprichito. Exfoliación y producto anticelulítico después de la ducha, Inés Bernabé Truco, Antes de aplicar un producto anticelulítico lo ideal es realizarlo nada más salir de la ducha, Eso sí con la piel seca. Y en la ducha pasar un guante de clean ya que realizaremos una exfoliación de la piel, Y así una mejor penetración de los productos. Ayuda adicional Carmen Grageda Truco, La verdad es que no soy fan de Arco Cápsulas porque no las conozco, Pero me encantaría que me ayudaran a bajar de peso y quitarme la celulitis. Tengo hipotiroidismo y aunque me tomo la medicación todos los días y hago régimen alimenticio no logro bajar, Todo lo contrario, la ropa parece que me está encogiendo cada día, Así que cualquier ayuda adicional sería fantástico. Andar y máquina vibratoria, Inmaculada varela, Truco, Andar una hora diaria y subir 10 minutos diarios, A la máquina vibratoria, Masajes y tratamiento anticelulítico, Arancha rojo truco, Dos veces por semana al salir de la ducha, Y con la piel aún húmeda me aplico bicarbonato en muslos, Contra piernas y brazos, Me doy un buen masaje y a continuación me pongo el tratamiento anticelulítico que en ese momento esté utilizando. A mí me va muy bien. Beber mucha agua y masajes con cremas Merichel Trullas. Masajes hidratantes ascendentes, Pilar, Ortiz, Truco, Masajear las piernas después del baño de abajo hacia arriba con una buena crema. Masajes con aceite de romero, Maika Casanova Truco, Mi madre prepara aceite de romero y yo me doy friegas, Como masajes por las piernas para reducirla. No cruzar las piernas al sentarse y beber mucho líquido, Lourdes dinares agua y productos diuréticos, Belén palomero, Truco, Beber mucha agua y comer productos diuréticos, Piña, Té verde, Sandía, Alcachofas, Agua, Buenos productos y no usar ropa muy ajustada, Conchi Rivera Truco, Beber mucha agua, No utilizar prendas demasiado ajustadas y utilizar buenos productos de hidratación. Tomar infusiones de té verde o salvia para eliminar líquidos, Sara Ramos, Caminar y tomar mucha agua, Patricia Miranda, Aplicar pozos de café, M. Carmen Vázquez Truco, Un truco económico contra la celulitis, Es utilizar los pozos del café a modo de masaje en las zonas afectadas. Caminar, Masajes exfoliantes, Cremas y dieta sana, Soledad García Truco, Yo lo que hago es salir a caminar por la mañana después de desayunar, Aplicarme cuando me ducho unos masajes con un cepillo exfoliante y después una crema anticelulítica, Tener una alimentación sana, Y comer ciruelas para eliminar toxinas. Masajes con guante de crin y duchas de frío calor, Susana Herranz Truco, Después de pasarme el guante de crin para reactivar la circulación, Me hago duchas de agua fría y caliente. No tengo ninguno, Montse Mejido friccionar las zonas afectadas con aceite de almendras dulces, Mari Carmen Izquierdo hacer ejercicio sin impacto, Y dejar el café María Florencia frutas contra la retención de líquidos, Pilar Criado Truco, Tomar muchísima fruta, Sobre todo, Kiwi, Naranja, Mandarina, Limón, Piña y uvas licuadas, En ayunas y tardes. Eliminan muchos líquidos y así la celulitis no se engancha en las cartucheras, En la tripa y como no, Flexiones, Beber agua, Masajes y productos drenantes, Pilar la posa truco, Cualquier cosa que ayude a drenar, Beber unos dos litros de agua, Al día, Movilizar la zona con ayuda de masajes y claro, Siempre ayudan remedios naturales hechos de plantas que nos ayuden a depurar toxinas. Andar o hacer bici, Beber agua y dieta mediterránea, Con cremas anticelulíticas, Zulema Pontes, Truco, Yo ando muchísimo, También hago bicicleta estática, Suelo beber de litro y medio a dos litros de agua diarios para estar bien hidratada y seguir una dieta mediterránea total. Además de usar maravillosas cremas anticelulíticas, Que pienso que usadas diariamente a la larga hacen bastante efecto. Subir y bajar escaleras y dieta sana, Susana Pinos Truco, Una rutina diaria muy efectiva contra la celulitis es subir y bajar escaleras. Fácil, Barato y que realmente funciona. Por supuesto, Acompañado de una dieta sana y equilibrada. Aceite de limón para las piernas, Raquel Raga Truco, Macerar la piel del limón en aceite de oliva 15 días, Después de la ducha aplicárselo por las piernas, Va súper bien. Duchas de frío calor, Andar y comer sano, Ana María Moreno Truco, En la ducha alternar el agua, Fría con caliente, Andar un poco todos los días y comer sano. Práctica constante de buenos hábitos, Josefina Inés Monforte Truco, Ingerir frutas cítricas por su efecto desengrasante. Tomar algún producto de arcocapsulas que contenga algunas de estas plantas medicinales, Diente de león, Escaramujo o hibisco. Beber abundante agua. Realizar actividad cardiovascular y fitness así como paseos al aire libre. En la ducha pasar de temperatura caliente a fría para activar la circulación. Tras la ducha aplicar alguna crema anticelulítica en aquellas zonas donde exista mayor acúmulo de brasa. Evitar el exceso de grasa en los alimentos, el exceso de calorías, el alcohol, la cafeína y el gas. Ser constante en la práctica de estos hábitos. Escaramujo o hibisco, el exceso de calorías, 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 el exces